Seguimos reforzando la vigilancia, es una tarea permanente que independientemente de a quien se capture, la policía está alerta y estamos trabajando en estrecha coordinación con los otros dos órdenes de acudir. No tememos ningún efecto directo por esa detención, tenemos la presencia de delincuentes que están siendo detenidos. Todos los días la policía municipal, la policía federal, la policía del estado, todos los días se detienen delincuentes. De diferentes tamaños. ¿Ya estableció comisionada esta captura? Bueno, es parte de la estrategia de combate a la delincuencia, de combate a la impunidad que ha impulsado el presidente de la república con efectividad desde el primer día de su gobierno y queda demostrado que hay mano firme, que hay voluntad de cumplir con la constitución, de cumplir con las leyes y de combatir directamente la delincuencia y ahí están los resultados. ¿Ya estableció comunicación con el gobierno federal para solicitarle apoyo en caso de que haya alguna reacción? La comunicación siempre es permanente, no hay necesidad de establecer comunicaciones adicionales, tenemos un canal abierto siempre con el gobierno del estado y con los gobiernos...